Todo un verso de amor Éramos dos amantes que solo tenían tiempo para enamorarse Mas de repente una historia de amor se convirtió solo en dolor Y nos equivocamos, tú te marchas para siempre abandonando Como recuerdo mi cariño que locura y ahora me dejas todo lleno de amargura Y nos equivocamos, yo por ser un ingenuo que entregó su vida Ahora en mi alma ya no existe amor ni dicha Nos equivocamos, nos equivocamos, nos equivocamos Ahora tengo que olvidar esta agonía que solo me está matando Todo recuerdo abandonarlo y dejarlo al pasado se acabó Éramos dos amantes que solo tenían tiempo para enamorarse Mas de repente una historia de amor se convirtió solo en dolor Y nos equivocamos, tú te marchas para siempre abandonando Como recuerdo mi cariño que locura y ahora me dejas todo lleno de amargura Y nos equivocamos, yo por ser un ingenuo que entregó su vida Ahora en mi alma ya no existe amor ni dicha Nos equivocamos 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 Nos equivocamos